A mi corriente esporal, en donde te conocí, por el fin de ti, delante por el fin, mi pena se hace canción, cuando te quiero cantar, entonces mi corazón y el alma quieren cantar. Yo nunca sabré por qué, ni cómo llegaste a mí, en cambio no olvidaré, la tarde que te perdí, la tarde de nuestro adiós, te dije en aquel cantar, que vivas siempre feliz, en mi corriente esporal, bajo el cielo azul, te recordaré, nunca olvidaré, dulce amor de ayer, y en la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar, cariñito fiel, bajo el cielo azul, te recordaré, nunca olvidaré, dulce amor de ayer, y en la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar, cariñito fiel. Desde que sufrió un ataque cerebrovascular, Lucía es otra, la memoria fue la parte más afectada, pero, sin embargo, hay momentos en los que conecta a través de la música. Por eso Celeste, su bisnieta de 19 años, a través del canto la invita a revivir el pasado en esa cabeza que peina muchas canas a los 80 años. Nació en Santa Fe, pero desde chica se mudó a José Paz, provincia de Buenos Aires, donde vive actualmente junto a dos mujeres que la cuidan. Cuando su esposo murió, la alegría que había en esa vivienda se fue apagando. Pero por mucho tiempo, Lucía se encargó de que los recuerdos de aquellos tiempos siguieran viviendo hasta que su salud se deterioró, para luego sufrir el ataque cerebrovascular. La enfermedad no le afectó la movilidad, aunque sí le arrebató algunos recuerdos. Pero no pudo robarle la conexión que siempre tuvo con la música. Deja tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. Farala TV, noticias, actualidad y entretención.